Y la otra pregunta, ¿cuándo vino a Guatemala? ¿No quedó claro? Aquí estoy presente, miren, unos dicen que el viernes, unos dicen que el viernes, otros dicen que el viernes, otros dicen que hoy, ¿saben qué? Ahorita, espera, si no hay que gritarnos, aquí estamos contentos todos. Le estoy pidiendo a Karen que le saque fotocopia a mi pasaporte y ojalá sea la portada de mañana. Pero dígalo usted, por favor. Se las va a entregar, ¿no se recuerda a qué hora regresó a Guatemala? Si ya vino, con mucho gusto ahorita mismo, antes de que ustedes salgan, se llevan el pasaporte. Pero todo lo que ha dicho el medio que miente no es verdad. Yo no represento ese medio, solo le quiero preguntar una cosa. Señora Valdetti, ¿nos puede decir, vicepresidenta? Muchas gracias. Vicepresidenta, vicepresidenta, buenas tardes.